O sea, más bien la distribución la están espaciando un poco más. Finalmente, en esta semana pasada sí hubo una baja, una falta de combustible, tanto de la gasolina premium como la magna. Se cree que se va a regularizar, se va a normalizar el tema de la magna, que es la más vendida, es 90 a 10 o 9 a 1. Y la premium sí es un poco más difícil, porque finalmente tiene menor demanda y están refinando más el tema de la magna. Aquí en Durango es como un poco más cíclico. Sí hay días o hay semanas que hay problemas y luego sacan el producto o un lote, por así decirlo, y lo distribuyen. Y luego finalmente va a venir otro mes o otras semanas donde va a volver a faltar el producto y se va a venir un poquito más abajo. Habrá gasolineras que tienen sus reservas o sus tanques pequeños y por lo tanto se les acaba más rápido. Otras gasolineras grandes que pueden tener almacenado más producto. Bueno, pues se les va a bajar su nivel del inventario, pero al final de cuentas lo pueden seguir reponiendo. Pero sí ha habido desde hace tiempo, no más ahorita en estas semanas, la premium siempre es un poquito más difícil, por lo mismo que decíamos, menor movimiento.